qué tal estáis bombones bueno yo sigo sobrevivo después de tanta feria sobrevivo pero también hay que currar no hace todo venga fiesta 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 así que os voy a enseñar cositas que tengo por aquí hoy súper bien de precio mirar chicas esta camiseta da hasta una talla 42 es súper bonita es de algodón lleva una tira borda y bordada que es espectacular y bueno os digo que viene el rocío por ahí no os digo más y esto si queréis el conjunto mirar este pantalón es lo más es como un legging totalmente pero no es tan pegado más sueltecito y es muy muy elástico súper cómodo para la fan de los pantalones así más pitillo queda súper bien no tiene ni cremallera ni nada directamente metido y bueno si queréis el cinturón se lo ponéis y si no se lo quitáis y lleva un bolsillito que no os apetece el bolsillito pues se lo cierras eso es así bueno mirad esta camiseta es una lindeza todavía necesitamos para las tardes noches y para las que sois del norte camisetas de manga larga vienen genial bueno pues estas son monísimas se quedan ya también muy bien quiero enseñaros también porque sois muchas las que os gusta la manga larga hasta en verano entonces estos lenceros son ideales dan hasta 1 a 42 44 son muy monos muy estilositos y mirad un colorido precioso para debajo de vuestro traje para ir con un vaquero simplemente por la tarde noche me encanta además combinan con todos los colores muy bien por ejemplo veis ponéis un pantalón de punto de seda le ponéis una cosita de estas y queda súper bien este pantalón es un poquito acampanado y es muy estiloso también con crudo bueno que me decía habéis visto hoy la camiseta que me he puesto hoy voy tipo mesonera porque ya estaba probándome para una clienta digo pues me voy a poner esto también voy a mirar camisetas monísimas ahora viene la época de las camisetas y estas camisetas son con un poquito estas con un poquito de doradito color crudo que me encanta y esto es un pantalón satinado para aquellas que necesitáis todavía algo arreglado o tenéis una blazer que queréis poner o una chupita mirad es como falda pantalón así agullonada pero es súper bonita queda muy bien también quiero enseñaros esta camiseta que me parece espectacular está simplemente con un maquero o con un pantalón corto o con no sé para vestir es camiseta de vestir mira qué movimiento de flecos tiene tan bonito vienen las comuniones ahora me van a entrar mogollón de cosas pero ya van entrando cositas que son muy factibles para las que estáis tenéis algún tipo de evento estáis invitada este tipo de vestido tiene su público y además tengo clientes que le va fenomenal además tiene una posibilidad muy buena que es agarrarle un poquito con una cadenita un cinturón mono pero así también queda muy bien con un fajín que ya sabéis que traído con fajines divinos más camisetas bonitas que viene el viernes viene el fin de semana este fin de semana es un fin de semana largo con puente incluido y bueno pues esto con un vaquero corto con una camisola yo por ejemplo me gustan mucho ahora en esta época los pantalones más suertecitos queda súper bien hablando de comuniones este es otro para una comunión perfecto si estáis invitados a cualquier comunión y luego bueno ya sabéis chicas que una rebeca sea invierno o verano siempre viene muy bien y estas son de hilo vale son tipo kimono quedan muy mona muy estilosa y bueno están muy bien de precio y además siempre que llevan una en la maleta vayamos donde vayamos esta blusa que también me gusta mucho para el tema de comuniones mirar qué bonita mirar qué espectáculo de manga tiene esta es una talla m para que os hagáis una idea es espectacular es la última ya que me quedan así que se queda súper bien de precio bueno como la falda que tengo tiene tanto éxito mirar os voy a enseñar esta también este color también me iría muy súper bien porque parecería un vestido es la típica falda hippie longa con mucha caída no se arruga se lava y se tiene lista y para llevarla en la maleta también viene muy bien y luego aparte no se transparenta nada que eso también me gusta mucho y mirar chicas yo me he puesto aquí un poquito para que veáis esta camisa que esta camisa también es muy mona porque es la típica mesonera pero queda mucho la opirasta también la que queréis la que queráis llamarla como queráis mirar este qué bonito es este vestido estos vestidos así son fresquitos lleva aquí una lazada y bueno es un espectáculo bueno tengo que deciros que a todas las que me escribí dándome diciéndome lo guapa que estábamos en la feria las niñas y yo y todo eso de la gracia porque soy tan cariñosas que la verdad que me encanta tenéis un puntazo vamos me animáis el día este para aquella que tenga un pantalón negro que quiera todavía ha sido una cosa que hay muchas ferias no sólo en la feria de sevilla ahora vienen todas las ferias de todo el sitio es muy bonita esta es una talla xss para las que sois delgadita pero es súper estilosa tiene un punto ideal incluso para una comunidad también me gusta porque con un pantalón así un poquito más clarito mirar qué bonito queda veis queda también súper estiloso y el blanco y negro siempre es una seguridad es muy chanel entonces siempre queda bien esta camiseta también me encanta chicas esa tiene la manga de estirar bordar es una pasada de camisetas y camisetas buenas también viene muy bien en esta época bueno paso también algunos de los conjuntos así de talla grande súper vistoso pero muy fresquito muy fluido y muy bien de precio vale tenéis este y lo tenéis también en malva que os lo voy a enseñar mirar lo tengo aquí para que no se me olvide enseñarlo que es súper bonito este da hasta una talla 46 48 vale ganchito a mí me gustan estas cosas más ganchitas que estrechas quiero enseñaros también este kimono que es una pasada son los kimonos bonitos ahora para comuniones y cosas así que te lucen que mirar esto siempre hay que ponerlo sin cerrar muy abierto apoyado en los hombros si veis que se te resbala pues le pones un imperdible escondido por dentro pero el caso es llevarlos así lo puedes llevar o así o incluso con un imperdible detrás para que sólo te haga parte de capa es muy mono la manga que la queréis más bajita pues siempre se puede arreglar veis yo también ya sabéis que yo pongo una gomilla aquí y lo abluso y voy estupenda pero estas cosas son súper estilosa podéis poner debajo los tirantes un tapa brazos como yo digo y queda genial bueno otra cosa que os tengo que enseñar con mucho pantalón mirar chicas pantalón acampanado también de punto de seda este que me encanta que esté más fluido este es un poquito más anchito y este también es acampanado y os voy a hacer el conjunto porque además estas cosas ahora en verano quedan súper monos súper alegres y muy disponible para todo con unas cuñas ahora que estamos ya en botas de cuñas ideal este me encanta mirar este mirar qué bonito con este color le pones un lencerón crudito también tiene una alegría el pantalón impresionante y esta falda de mis favoritas o sea esta falda me encanta ya sabéis que a mí lo naranja tiene así como las puntas de los lados más anchas tiene elástico por detrás y esto con un mira con el crudo qué bonito quedará me gusta todo con el crudo pero con negro con verde en fin el naranja es un color que ya sabéis que esto con todos los colores combina muy bien y ahora voy a poner esto que me encanta que esto lo había puesto para un conjuntillo que lo había puesto realmente para esto y la chica si todavía vas a la feria y no sabes qué ponerte de aquí al domingo mirar qué bonito este conjunto este conjunto este pantalón también es súper fluido el de vestir queda muy bien y también para el tema de comuniones además hay más colores de ese pantalón bueno quiero enseñar también esto esto es otra opción que me gusta mucho un lencero típico de toda la vida negro con un pantalón negro y una chaqueta blanca con la chaqueta blanca ya le quitas protagonismo al negro y ya te sirve hasta para un look de día hay muchas de vosotras como yo que nos vemos bien de negro habéis visto mi traje negro de flamenca bueno ha sido un puntazo también si no queréis pantalón esta falda es súper elástica y es como de encaje es súper bonita sale súper bien de precio es una talla de suciidad una 38 40 pero también te hace un look súper bonito tanto con el lencero como con la chaqueta queda muy especial y a la vez muy mono y un collar que falta ahí bueno también ya sabéis que los lenceros los tenemos de todas las clases y todos los colores de más tamaño las que son infinitas de piernas y anchas por arriba este look os va genial sabéis porque tapa un poquito os da lugar de poner el sujetador y luego con las pierdecillas más finitas pues hay muchas que tener la suerte de tener las piernas delgadas yo siempre es uno de mis complejos las piernas siempre me han gustado las piernas más delgadas pero hija no se puede tener todo nunca estamos a gusto ninguna está a gusto completamente menos algunas privilegiadas que al final ya han superado todo su complejo pero todas tenemos nuestras cositas eso es así mirar chicas estas son más camisetas que me gusta y esta se quiere ir con alguien uy 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 que se quiere ir mirar qué cosa más mona y este lencero también es de los bonitos que tengo que mirar que elegante por detrás quedan muy bonitos y además tiene un poquito de elástico bueno como sois muchas las que ya estáis con un pie en la playa casi y en la sierra y en el campo y donde queráis y estos pantalones tan fluidos quedan muy monos vale si por arriba tenéis frío pues siempre poniendo una sudadera así mona siempre lo tienes muy bien esta sudadera está ya grandecita y queda muy mona porque parece mujer celito pero es sudadera queda muy bien y bueno hablando de comuniones como seguimos con comuniones esto es un pantalón una falda pantalón que este año se lleva mucho la tengo también en marzo y mirar qué mono el conjunto con este top que es la alegría de la huerta que queda súper bonito y ya está chicas por hoy eso os voy a enseñar esta camiseta que me encanta chan 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 bueno no sé voy a mirar a ver qué tal y os sigo enseñando cosas la falda ya sabéis que la tenéis también en verde andalucía lleva un cinturón lo que pasa que yo se lo he quitado y bueno bueno bonbones que sigo que seguimos con la marcha un besito tiki 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 chao